Primero, Nicolás, quiero descartar por completo que nosotros, y hablo en primera persona y también por el presidente Martín Vizcarra, estemos involucrados en un complot, ¿no? En un complot tan burdo, tan bobo como este. Y acabamos de recibir una llamada telefónica del señor César Figueredo, secretario general del Partido Perú Primero, el partido que fundara y promoviera Martín Vizcarra, y que ha sido directamente involucrado en este caso, está en la línea. Señor Figueredo, buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Aquí llamándote para aclarar un par de cosas. Por favor. Que creo que es menester, ¿no? Primero, Nicolás, quiero descartar por completo que nosotros, y hablo en primera persona y también por el presidente Martín Vizcarra, este, estamos involucrados en un complot, ¿no? En un complot tan burdo, tan bobo como este. Yo no conozco, nunca he conocido, no he tenido comunicación con el señor Nicanor Boluarte. O sea, ¿cómo puedo complotar con alguien al que nunca he visto en mi vida más allá de por la televisión? O sea, para comenzar, eso está completamente descartado. O sea, no sé en qué momento, en su febril imaginación, se le ocurrió decirle que nosotros estamos metidos en eso. Segundo, yo conozco al general Chávez Cresta, pero desde que terminó el gobierno de Martín, no he vuelto a hablar con él, ni a coincidir en ninguna parte. Yo no he hablado con Chávez Cresta para que le dé trabajo a la señorita Yacire Pinedo. Ahora, ¿por qué lo dice Yacire Pinedo? Está en un estado de desesperación. Mira, esta es una chica que necesita mucha ayuda y de verdad se lo dio con todo cariño. ¿No? Necesita mucha ayuda. Ella es una persona que tiende a procesos de depresión muy gran. ¿No? O sea, yo la conozco a ella muchos años. Porque ella sostiene que ha tenido una relación con usted, señor Figuereo. Bueno. Y en una publicación en el Instagram donde aparece usted con Martín Vizcarra, entiendo que en el momento de su nombramiento, en algún momento importante en COFOPRI, donde usted fue funcionario, ella da un mensaje como si la relación ya tuviera seis años. Que tenían seis años de relación el año 2020. O sea, desde el 2014, 2015, tenía usted una relación con ella. ¿Eh? Pero era menor de edad. Mira, en el año 2015 ella tenía diez años, creo. No, un poco más, un poco más. O sea, pero, o sea, es como, es una relación de padre e hija. No es una relación de pareja.